¿Cuál es la diferencia entre una oferta y una promoción en el Buen Fin? El año está a punto de terminar, son menos de dos meses los que quedan para pasar la última página del calendario de este 2023. Y más allá del cambio de número, esto significa un enorme gasto, pues se acercan fechas de celebraciones importantes y sobre todo muy costosas. Diciembre está lleno de festividades como Navidad y Año Nuevo, en las que el dinero siempre es necesario. En primer lugar, por la comida especial que suele prepararse para las tradiciones, cenas del 24 y 31 y además de las famosas posadas en las que se incluyen piñatas y dulces. Por otro lado, una de las cosas que todos esperan con ansia son los regalos que se dan en estos días, que por muy bonitos que sean, regularmente tienen un precio un poco más alto que en otros meses. Por ello, muchas personas comienzan las compras desde meses antes, otros buscan ofertas a lo largo del año y es aquí en donde entra el Buen Fin. Un evento que desde hace varios años trae los mejores descuentos a la mayoría de las grandes tiendas, aunque hay que aprender a utilizarlas para sacarles el máximo provecho y gastar lo menos posible. Hay muchas cosas a considerar para este fin de semana que está marcado para el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre y salir de los comercios como todo un ganador. Y por supuesto, con la cartera menos gastada posible y no sufrir la cuesta de enero. Entre los puntos más importantes a tener en cuenta está el adquirir solamente los artículos que realmente necesitas y más importantes, o lo que realmente puedes costear sin estar viviendo al día los siguientes meses, o peor aún, no poder cubrir tus mensualidades y que te coman los intereses. Hacer compras es muy confuso, sobre todo cuando hay descuentos, pues hay veces en las que se necesita un doctorado en matemáticas para tener las cuentas correctas y no terminar con una deuda que no habías contemplado solo por equivocarte en una suma o resta. Para ayudarte un poco, te vamos a aclarar la diferencia entre una oferta y una promoción, ya que aunque las dos significan un beneficio, hay una que te conviene mucho más por el dinero que puedes ahorrarte en varios productos o utilizarlo para otra compra. Empecemos por las ofertas, pues la Procuraduría Federal del Consumidor o Profeco la define como un descuento directo sobre el precio neto de un producto por un tiempo determinado. En palabras más simples, es cuando ves en los letreros un 10, 20, 30 o 40% de descuento, o sea que esos productos te van a salir mucho más baratos. Por otro lado, tenemos las famosas promociones que la misma dependencia de gobierno nos dice que son aquellas en las que encontramos un incentivo para comprar. Es decir, tener dos productos al precio de uno o que en la compra de un celular te regalen unos audífonos, una bocina o cualquier otra cosa. Así que ya lo sabes, esa es la diferencia entre oferta y promoción. Con eso en cuenta, ve y busca lo que mejor se acomode a tu presupuesto en este buen fin. ¿Qué opinas? ¿Conocías esta diferencia? Cuéntanos qué vas a comprar en este buen fin en los comentarios. No olvides darle like al video y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ponte exa.